Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y hoy vamos a hacer 101 retos en 24 horas Atrás de esta pared están los participantes Que el ganador se va a llevar 200 dólares de Estados Unidos ¿Están listos? Bueno, con ustedes los participantes Bueno, tenemos acá los famosos vecinos ¿Quién quedó ahí? ¿Qué oye más? ¿Ustedes no se preguntan para qué hay tantos globos acá atrás? Sí, hay que explotarlos y nos va a tocar un castigo El que nos toque, hay que hacerlo Muy bien lo explicó Vicente Es así, van a tener que explotar con un dardo estos globos, ¿ok? Cada globo tiene un reto, 3 puntos Mientras más punto vale El re... no me está escuchando nadie ¿Están boludeando? Bueno, ustedes se la pierden Ustedes no se van a llevar al premio, me lo voy a llevar yo Lo explico una vez y ya está, ¿eh? Si el papel es blanco vale un punto, que es fácil Si el papel es verde vale dos puntos, que es normal Y si el papel es rojo vale tres puntos, que es extremo Octi, tengo una pregunta ¿Y si yo no lo quiero hacer? Si no lo querés hacer, puede venir otro participante Que se anima a hacer ese reto Y va a sumar el doble de puntos de ese globo, ¿ok? Tienen que saber que si ustedes le erran con el dardo A la pared y no le pegan a ningún globo Siguiente participante, no se llevan ni un punto, ¿ok? Evo, y una cosa, les quiero decir solamente una cosa Que adentro de los globos pueden haber sorpresas buenas, ¿ok? No es todo malo, ¿eh? Así que, ténganse fe y apunten con cuidado a ver a cuál globo le van a pegar Así que, bueno, hagan una fila a ver quién arranca Y vamos a ver quién va a tirar el primer dardo color verde Vas a ser vos, pero para, estás muy cerca No podés pasarte de esta línea, ¿ok? Esta es la línea límite para poder tirar el dado Si te pasas de esta línea, te multo con un espumazo en la cara Bueno, ya saben, ¿eh? No pisen porque le voy a llenar de espuma a todos Y vaya Voy yo A ver, a ver, a ver A ver, ¿qué tocó? El blanco, un punto El blanco vale un punto ¿Qué dice? A ver, dice, na A maquillarse No, me llenaste de espuma, Tiago, ¿no? Ok, acá estamos con mamá Que va a ser la maquilladora del día de hoy De Felipa De Felipa, ¿ok? No, por ese maldito punto, aparte es uno A la soja Eso es uno ¿Cuántos serían tres? Uy, no, no, no Mejor no quiero que ni se imaginen porque se van a abandonar del juego Esto le sale con agua, ¿no? Sí, sí, sale con agua Juancito ya tiene novia Pero en una de esas que Tiago se enamora Tiago, digo, o Vicente se puede ya enamorar de Felipa Le puede ser mujer a la novia Esto, está, 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 bueno Cumplió la apuesta Por ahora va ganando el premio Felipa Turno de Vicente Vamos, Vicente, dale ¿Dale a dónde va a apuntar? Tom King Uy, ¿qué color tiene? Uh, el color rojo Color naranja esto vale tres puntos A propósito, eh, a propósito lo dice A ver, ¿qué dice? Mechón de pelo por tres puntos Tenés que cortarte un mechón de pelo Ay, no ¿No? ¿No te animás? Sí, dije, dije, dije Sí A ver, un mechón de pelo para Vicente, eh Vamos a buscar un mechón de pelo Vamos acá, vamos acá Ay Vamos acá Ah, no Ay, no Un poquito de pelo No, 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 no Ya en este punto, por lo menos Tomá, Octavio Emma no la va a querer ni ver, a Vicente Uy Ew, ew, bueno, bueno Ya vas viendo la dificultad que tienen los No, 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 no estoy ganando, eh Vamos, Juancito, eh Vamos, Juancito, eh Cuando quieras Juancito, cero puntos Llegó el turno de Vale Vamos, Vale, eh Uy, de lleno Un color blanco A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Boca llena de agua El reto este va a ser muy divertido Porque Vale va a tener que llenarse toda la boca de agua Mientras los vecinos la tienen que hacer reír Si se resiste 30 segundos Se lleva un punto Glú, 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 glú Glú, 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 glú Dos, ya Arrancó No se ríe Vale Y llega que va a los 30 segundos Y Vale se lleva el punto No, no, no ¿Eh? No da risa ¿No da risa? Dieron lo mejor los vecinos Claramente no quieren que se lleve el punto Pero Vale, suma un punto Dale, Tiago Lleva el Tiago, Runa, Tiago A ver si pega esta vez Ah Soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo Vamos, Feli Te tengo fea vos, eh Uy Color rojo, eh Ey, tres puntos Tres puntos este, eh A ver, si lo voy a hacer Puede ser puntero, eh Guerra de almohadas Pero vos sin ver Me vas a matar, eh Sí, ya tengo Me vas a matar No me cae ningún tipo de duda Que me vas a matar Bueno, voy a buscar ya las almohadas Y si viene la guerra de almohadas Contra Felipe A ver si se banca Y se lleva los tres puntos Son todos contra todos Solamente que Feli no va a poder ver A la cuenta de tres Dos Uno Bueno Esto es una guerra que no podes terminar ¡Ajajajajaj! ¡Estuve! ¡Iste! ¡Uno! ¡No! Acá me van todos, acá me van a dar una banda Que por ahora el ganador de este reto Es Felipe con cuatro puntos Y yo con cero Vos con cero, no, tío No puedes ni pegarle a los globos Te voy a dar el... Claro, ahora quedan menos globos Te doy el rojo Que para ver el rojo le pegás ¡No! ¡Vamos Juancito! Llegó tu turno Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Opa! ¡Uy! Salió uno rojo Salió uno rojo que vale tres puntos ¡A comer rico! ¡A comer rico! Dice ¡Mmm! Me parece que esa no creo que sea tan rico, eh ¿Quién es bueno cocinando? ¡No! ¡Yo soy buenísimo! ¿Vos sos bueno cocinando? Bueno, vení, vení, te hago Vení Hay que prepararlo, algo bien feo ¡No! ¡Qué chup! ¡Qué asto! ¡No! ¡Esto sí que le va a doler! ¡No! ¡Esto sí que le va a doler! ¡Me da un poquitito de agua! ¡La metemos todo! ¡Y después ketchup! ¡Ya! ¡Qué asto! Y ahora lo de picante que esto sí que le pica mucho Ahora, pará, busquemos más cosas Busquemos más No, no, manita Lo matamos a Vicente hoy No, no, Juancito ¡Ah! ¡Le toqué a Juancito! La partimos Amigos, pobre Juancito va a tener que comer esto ¡Qué asco! ¡Uy! Eso es malísimo exprimando igual ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ugh! ¡Mátalo, metelo, metelo, metelo! ¡Vale! 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 ¡Qué olor! ¡No! Llegó el momento A ver, a ver, a ver ¡Está rico! ¡Está al fondo! ¡Está al fondo! ¿Un bigote de qué? ¡No! ¡No! ¿Juez? ¿Qué dice el juez? ¡No! ¡Se come una voz! ¡Está aprobado! ¡Está aprobado! ¡No! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡A tomar agua de la pileta, Juancito! ¡Vení que te doy agua! ¡Octi! ¡Se fue a tomar agua de la pileta! ¡Vale, vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Vamos! Erró, 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 erró ¡Coto, te apuesto que no lo empoco! Sí, sí, yo te tengo fe al, letiado ¡No! ¡Ves que no! ¡Ves que soy malísimo! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dale, dicen! ¡Oh! ¡Uno verde! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Lo hago, eh! ¡Signo! A ver... ¡Sos una vaca hambrienta! ¡Ay! ¡La vaca es cuando tienen hambre! ¿Qué comen? ¡Pasto! ¡Pasto! ¡No te quedas con uno! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos para Vicente! ¡Te quedas puntero con cinco puntos! ¡Vamos, eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, Juancito! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se cayó uno verde! ¡Verdé! ¡Chau! ¡Que te trolearon los globos! ¡Esto no vale para nada! ¡Es igual que basura! ¡Dale, vale! ¡Cuando quieras! ¡Cricollo! ¡Ah! ¡Me toca a mí! ¡Llegó el turno de Thiago! ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, Thiago, eh! ¡Felipe! ¡No! ¡Pero Vicente! ¡Vamos a quedar por la punta, Vicente! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Miren por lo cerca que pasó! ¡No! ¡Miren lo cerca que pasó el lodo! ¡Vamos, Juancito! ¡Oh! ¡Juancito tiene una puntería terrible, eh! ¡No! ¡A ponerse linda! ¡A ponerse linda! ¡Y eso significa que mamá! ¡Traeme más maquillaje! ¡Ay, Juancito! ¡Ah! ¡Eh, pará, pará! ¡El cielo le queda bien, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encantó, me encantó! ¡Me encantó lo que yo quede! ¿Qué opinaba la novia de esto? Es raro, ¿no? Deberlo a Juancito pintándoselo el labio. Y vamos con el siguiente. ¡Ya! ¡Uuu! ¡Está cuarta la vencida, Dicen! ¡No! ¡No, es raro! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡No! ¡Fernalísimo! ¡Uf! ¡No! ¡Vamos, Vicen! ¡Mirá cómo le doy! ¡A ver, le da! ¡Oh! ¡Cachó uno blanco! A ver, ¿qué dice? ¡Lo hago, eh! A ver, ¿qué dice? ¡Más un punto! ¡Más un punto gratis! Total era una. ¡Ah, gratis! ¡Pero no tenía que hacer nada! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Juancita! A ver si le da suerte el maquillaje. ¡Uy! ¡Tomo carrera! 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 ¡Necesitas un cambio de look! ¡Por el resto del video! ¡Uy! ¡Un cambio de look! ¡Vamos a hacerle un cambio de look a Tiago! A ver, a ver, ¿qué podemos inventar? ¿Vale? ¿Nos cortas tus colitas? Obvio. A ver, la colita de Vale. A Vicente le cortamos el pelo. No está tan mal esto. Esto te saca las colitas y ya está. Ves, yo voy a hacer el Conejo de Pascua y a vos no te voy a traer chocolate. ¡No! ¡Al Team Chica le voy a traer! Bueno, ahora sí tenemos a Tiago con dos puntos. ¡Tiaga! ¡Con dos puntos! ¡Vamos! ¡Galas! ¡Vamos! ¡Si te toca uno rojo, dale campeón! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Uy! ¡Color blanco! ¡Color blanco! ¡Un punto! Un punto, un punto. A ver, a ver. Lo hago, es sí o sí. A ver, ¿qué dice? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Sí! ¡Hay uno blanco ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Ja! ¡No! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡A ver qué dice ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Necesita una afeitada! ¡Ah! ¡No! ¡Bueno! ¿Qué se necesita para una afeitada? Barba. No, aparte de barba. Para afeitarse. De afeitarse. ¿Quién se anima a afeitar? ¿Quién se anima a afeitar? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué prolijo! ¡Ah! Y bueno, está cumpliendo con el reto, eh. ¡Me vas a robar todo! ¡Tráganle agua! ¡Tráganle agua que se va a morir! Llegó el agua, llegó el agua. Llegó el agua, llegó el agua. Con esto Felipe queda puntero. ¡Miren lo que es! ¿Se afeitó todo? ¡Está afeitado! ¡Está afeitado! ¡Está afeitado! ¡Está afeitado! ¡Está afeitado! ¡Está afeitado! ¡Dale dicen! ¡Sí! Blanco. Vestirse como mujer y modelar durante el video. A ver cómo le queda el vestido. El vestido. El vestido. Hoy son todas nenas. A la cuenta de tres, eh. Se viene el modelaje. Tres, dos, uno. ¡Chan! ¡Nanana! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien le sienta! Bueno, con esto Vicente... Con esto Vicente se queda con siete puntos y está primero. ¡Vamos Juancito! Dale Juancito que quedan re pocos globos, eh. ¡No! Siguiente. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ah! Sí, pero no conviene porque está así. ¡Oh! Con mucho flow. Globo mágico. Globo mágico. Y eso significa... No te querés ni imaginar, Diabo. Esperame acá que ya vengo. Se viene el globo mágico. No les voy a decir que hay acá adentro, pero hay algo muy rico. ¡Puedo ver! Verde. Tiro al blanco. ¿Qué es eso? Significa que vos sos el blanco y nosotros tenemos que tirar bombuchas. Amigo, voy a llenar un balde de bombuchas y lo vamos a bombardear a Vicente. Bueno, Vicente, al blanco acá. ¿Ok? Esto se llama tiro al blanco. Y el blanco es este blanco. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tírenle! ¡Buena! ¡Vale! ¡Vale! ¡Le pegó! ¡Vale! ¡Le está pegando! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uh! ¡Y ahora, Vicente, le quedó una! ¡Le quedó una, Vicente! ¡Déselo! ¡Dale, que quedan pocos globos, eh! ¡Ah! ¡Ahora va a apuntar la mano! ¡Casi! ¡Oh! ¡Era buena esa, eh! A ver, Tiago, si metés, podés empatar vos, eh. ¡Ah! ¡Es mi momento! ¡Vamos! ¡Es mi momento, eh! ¡Vamos, Vicente! ¡Me muero, me muero! ¡Sí! ¡Vicente tiene una puntería increíble! ¡Más dos! ¡Una bestia! ¡Bonus dos gratis! ¡No! ¡La señorita gana! ¡Vicente es una bestia! ¡Vamos, Juancito! ¡Sí! ¡Uno rojo! ¡Sí! ¡Uno rojo! ¡Bonus tres gratis para Juancito! ¡Dale, carajo, Juancito! ¡Uy! ¡Terrible! ¡La quemó con el ángulo! ¿Qué? ¡La señorita! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué hace? ¡Qué calor! No, no, peor todavía. Quiero un balde lleno de hielo para Vale. Bueno, Vale no lo va a hacer porque no tiene otra. ¡Dale! ¡Dale! Pero lo va a hacer, Tiago. ¿Cuántos puntos son? Son el doble de puntos. Como ese era blanco valía un punto, si vos te animás a hacerlo a tirarte un balazo de hielo, te llevas dos puntos. ¡Ay, amiguitos que me animo! ¡Vale! ¿Qué pasa, Vale? ¿Estás enojada? Me regaló los puntos. ¡Ah, sí! ¡Sí, Juan! ¡Ya, déjenle! ¡Oh! Le regala los puntos a Juan porque es el novio, dice. Pero no quiere jugar más. Uno solo tenía, Vale. ¡Aquilada! Bueno, Vale. Ahora sí, ponete la cabeza. Con eso, Tiago suma dos puntos. ¡Uy, Vale! Me parece que está enojada con Tiago. ¡Mira cómo te mira! ¡Mirá cómo te mira, Vale! Vale, no te lo quedes con Tiago. Voy a remontar, Tiago. Ojo, Tiago, que venía mal. Dos globos quedan nomás. ¡Uy! ¡Es claro! Creo que me empata. ¡No, estoy superado! ¡Uy! ¡Uy! Uno de blanco. Adivina el objeto, pero con el pie. Va a dibujar algo con el pie y ustedes tienen que adivinar. Si adivinan, se da el punto de él. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¡Uno! ¡Una carita feliz! ¡Una carita feliz! Ok, entonces un punto para Felipe. ¡No! Un punto para... ¡No! ¡Error! Era tu oportunidad, Juancito. ¡No! Dale, Tiago, por favor. Te compro un montón de cosas, dice Juancito. ¡Juancito lo está! ¡Juancito lo está sobernando! ¡No! ¡Vamos, vamos, Feli! ¡Vicente está rezando de que lo metan más! ¡No! ¡Que te diga malo! Si lo metes, es el campeón definitivo. ¡El campeón mundial! ¡Ah! ¡Está adelante, está adelante! ¡Globo mágico! ¡Lo hago! ¡Lo hago, lo hago! Ok. Si lo haces, es el campeón de los 101 retos y se va a llevar el premio de los 200 dólares. Tengo el globo mágico y es tan asqueroso que no vamos a ir al frente a tirarlo, ¿ok? Aguenta de 3, 2, 1... ¡Y Vicente es el campeón! ¡No me cayó nada! ¡No! ¡No! ¡Fail el último! ¡No lo manchamos nada! Bueno, Vicente, te bancaste, te cortaste el pelo, te pusiste un vestido, te bancaste la harina, te bancaste todo y por eso sos el campeón y te ganaste el premio de los 200 dólares. Muy, 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 muy bien ganado, muy bien ganado. Acá está el premio de los 200 dólares y contame qué vas a hacer ahora. Ahora voy a ir al house y voy a comprar todas las gorilinas del mundo para compartirles con Tiago, Felipe y Juan. ¡Gosa! Bueno, bueno, me gustó que compartas. Muchas gracias por ver el video, chicos. Espero que ustedes se hayan divertido. Gracias. Terminamos con Tiago con colitas, Vicente maquillado, Felipe maquillado y muchas gracias a todos por ver el video. Espero que se hayan divertido y nos vemos la próxima. ¡Gracias!